A ver, compañera periodista, ¿usted sabe que yo estuve preso? ¿Presidente? ¿Sí? Sí, estuvo preso y después recobró la libertad. ¿Un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Señor presidente, pero eso significa entonces que por el hecho de estar preso unos años, la formación que tiene Nicolás Petro no está directamente relacionada con usted. El tema de la formación es un problema suyo, pero la palabra que usted puso en la pregunta es si lo críe. La respuesta es, ¿un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Oigan, se quedó sin palabras la periodista de Blue Radio con esta tremenda peinada del presidente Gustavo Petro. Y ojo, porque no fue la única a la que evidentemente le sacaron la piedra. También sucedió con el director del programa Mañanas Blue, Néstor Morales, el disque periodista de esta prensa tradicional que constantemente ataca al gobierno Petro y a diferentes figuras del progresismo en Colombia. ¿Pero qué fue lo que respondió Petro? ¿Qué fue lo que sucedió con estos periodistas de Blue Radio? Les cuento. Bueno, vamos al punto. Antes que todo, invitarlos, si están en YouTube, a suscribirse, si están en alguna otra plataforma, a seguirnos, a comentar este video y a compartirlo. Yo veré. Esa es la mejor manera de apoyar a los medios alternativos. Sin más rodeos, vamos a observar qué fue lo que pasó en esta entrevista con el presidente Gustavo Petro en el programa Colombia Hoy Radio, en donde además también participan periodistas de medios comunitarios, de medios alternativos y obviamente medios tradicionales. Pueden preguntar. Y pues esto fue lo que sucedió con el presidente Gustavo Petro. Aquí le hicieron una pregunta con todo este tema de su hijo Nicolás Petro. Pero ya el país sabe que el jefe de Estado tomó pues una posesión y obviamente esa es, como él lo dijo, de que se investigue a su hijo y a su propio hermano sin importar que sean familia. Esto pues ha sido aplaudido, ha generado un montón de controversia, comentarios a favor y en contra. En fin, incluso dicen que hasta negó a Nicolás Petro en la entrevista con Daniel Coronel, que ya vamos a hablar de eso en un momento a ver si eso fue cierto. Por ahora veamos esta atendida que le dan a la periodista de Blu Radio, el mismo presidente. Escuchen ustedes y saquen las conclusiones que crean necesarias. 9.17. Estamos en comunicación con los medios comunitarios, también con los colegas de Blu Radio en directo en este momento, Camila Carvajal. Buenos días. La pregunta de Blu Radio para el presidente. Camila. Buenos días, señor presidente. Esta mañana, primero saludarlo y preguntarle una cosa que hemos debatido aquí en Mañanas Blu y que además se lo pregunta parte de los colombianos. Su frase, la que se conoció este fin de semana alrededor de su hijo Nicolás Petro, se está prestando para muchas interpretaciones. Yo no lo crié. Usted quiere explicarle al país qué quiso decir, qué significa el hecho de que no haya criado a Nicolás Petro. Y si, como lo interpretan algunos, eso quiere decir que le está echando la culpa a la formación, a los principios, para de alguna manera desligarse del escándalo. ¿Usted quisiera, señor presidente, explicarle a los colombianos qué quiso decir con su frase, la que está causando tanta polémica? A ver, compañera periodista, ¿usted sabe que yo estuve preso? ¿Sí? ¿Un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Señor presidente, pero eso significa entonces que por el hecho de estar preso unos años, la formación que tiene Nicolás Petro no está directamente relacionada con usted. El tema de la formación es un problema suyo, pero la palabra que usted puso en la pregunta es si lo crié. La respuesta es, ¿un hombre preso puede criar a su hijo en la cárcel? Pero, señor presidente, es que usted estuvo preso solamente año y medio, dos años en ese momento, y la crianza de Nicolás Petro. ¿A usted le han dicho que yo fui militante del movimiento 19 de abril? Sí, ¿y usted sabe que los militantes del M-19 éramos perseguidos? ¿Que si nos dejábamos pillarnos mataban? ¿Como mataron a muchos de mis compañeros? ¿Y que esa actividad se llama clandestinidad? ¿Usted cree que los militantes del M-19 llevábamos nuestros hijos a cuestas para que al dispararnos o desaparecernos le pudiera pasar eso a ellos mismos? ¿No cree usted que en la información que están dando en diferentes medios se les está olvidando lo que han repetido durante todos estos años una y otra vez? Y es que yo fui un militante del M-19 y que por tanto los militantes del M-19 no podíamos tener nuestros hijos a cuestas porque los arriesgábamos en su propia vida y preferíamos que quedaran en otras manos para que no los mataran Presidente, usted allí justamente en esa narración y en esa explicación Bueno, esa fue la respuesta del presidente Gustavo Petro a la periodista de Blu Radio y acá es importante decir algo tantas cosas para preguntarle al jefe de Estado a un presidente distinto alguien que pues realmente viene con unas ideas de cambio para el país como la reforma a la salud preguntas frente a ese tema preguntas frente a la reforma laboral la pensional la vía que se abrió nuevamente en el departamento del Cauca no sé, tantas vainas que hay para preguntarle y salen con semejante estupidez pero bueno, esa es la calidad del periodismo en Colombia y sobre todo de algunos medios de comunicación tradicionales ahora bien resulta que a Néstor Morales también bien preciso sobre el mismo tema le sacaron la piedra y fue por cuenta de Luis Ernesto Gómez quien hace parte pues de la mesa de trabajo de Mañanas Blue Escuchemos esto por acá Mamertos 2.0 escribió Creo que Néstor Morales no es un canalla yo creo que es un miserable y además un maldito canalla ¿Qué fue lo que pasó? Escuchemos Aquí muchas cosas, Néstor Es el hijo del señor Gustavo Petro, señor Y uno puede estar, Néstor, aquí se están juntando muchas cosas uno puede estar muy en desacuerdo en la forma como el presidente Gustavo Petro sacrificó a su familia, a su rol como padre para consagrarse a la lucha política, a la lucha revolucionaria yo creo que muchos de los que estamos acá no haríamos eso en nuestro rol como padres sin embargo yo creo que es canalla sugerir que la respuesta franca y por eso es que lo están crucificando una respuesta sincera del presidente en la entrevista de cambio es para evadir su responsabilidad política cuando es él mismo quien Pero le propongo una cosa No me diga al aire que yo soy un canalla No me diga al aire que yo soy un canalla y yo no lo insulto a usted No, no le estoy diciendo Me parece que no es correcto No es correcto Y es que mucho lo estamos obligando en redes sociales No, no le estoy diciendo con todo el respeto No, no, no No me diga canalla al aire Yo a usted lo he tratado con respeto No, no le estoy diciendo canalla a usted, Néstor Me parece que no Es que yo he dicho lo que usted está diciendo y creo que el presidente Petro y no me parece justo y me parece Y no es canalla Mi lectura no es canalla y me parece que no es correcto y no es justo decir que está evadiendo la responsabilidad política al presidente de la república cuando él mismo está pidiendo que investigue a su hijo con el dolor que debe suponer pero admitamos que hay lecturas que no están de acuerdo con uno no son canallas pero Néstor Morales es un canalla yo creo que en eso estamos de acuerdo muchos de los que están viendo este video, estoy completamente seguro profundamente, me dolería profundamente que mi hijo estuviera en unos malos pasos y me dolería profundamente que sea yo mismo el que voy a pedir que investiguen además, sin interferir en la investigación, entonces sugerir que el presidente que ejerció como padre como seguramente ni usted Néstor ni yo ejercemos como padre ni deseamos que nuestros hijos lo hagan pero sugerir que por esa franqueza en la lucha armada pero perdóname, pero ahora tampoco vamos a aplaudir una franqueza que termina mandando un muy mal mensaje a la sociedad colombiana este señor linero en fin pero es que pónganse a pensar una cosa Petro dijo y respondió ante esa pregunta a Daniel Coronel y bueno pues dijo lo que dijo pero ¿qué tal si no hubiera dicho nada? ¿qué tal si dice siguiente pregunta o la evade? también se le hubieran ido encima si no decía nada también se le hubiera ido encima y ahora que dice algo y pide que la justicia pues realmente opere que sea rápida eficaz en este caso en el de Nicolás Petro su hijo y en el de su hermano también hay problemas entonces no están contentos con absolutamente nada no tienen huevo también perdónenme pero tienen huevo incluso acá Juan Pablo Morris dice no fue la respuesta perdón no fue la respuesta de Petro a la situación de Nicolás esto es clarísimo fue la respuesta a la primera pregunta de Daniel Coronel para iniciar la entrevista ha sido usted para Nicolás ¿tuvo la oportunidad de enseñarle valores? no, no porque fue la época de de la clandestinidad una vez salí de la cárcel me perdí digamos desde el punto de vista legal lo recuerdo como el episodio de mayor libertad porque no tenía ni mi cédula ni mi llamado así yo alcancé a estar un año con tanto con Katia como con Nicolás en Bucaramanga en la clandestinidad me conseguí un colchón y me conseguí un corral precisamente un corralito esos de niño para que pudiera estar y en el colchón dormíamos en el piso para poder leer porque siempre me había gustado leer me tocaba robarme los libros de las librerías y vivía digamos era el jefe del M19 en toda esa región hasta que vi en un artículo de Vanguardia que es el periódico más conocido en fin bueno para los que ya habrán visto esta entrevista ya conocen la respuesta pero lo que dice Juan Pablo acá es cierto esa no fue la respuesta cuando se le preguntó por Nicolás Petro y el caso en específico en el que está envuelto ahorita por presuntos pues recibimientos de dineros del narcotráfico no fue la respuesta del presidente no no lo crié no fue o sea la respuesta realmente fue a esta pregunta como que qué papel tuvo con Nicolás durante la infancia durante cuando era pequeño entonces ven como realmente tergiversan la información y claro ese discurso cala y ha sido el que pues es tendencia desde hace bastante tiempo en redes sociales por cuenta de los medios de comunicación tradicionales en fin ya para terminar acá dos comentarios físico en puro escribió en esta si estoy de acuerdo con Luis Ernesto Gómez ese Néstor Morales es un vil canalla de aquí a Pekín y lo mismo va para el tipejo ese que era padre es decir este Lineros y terminó siendo una chanda de persona y no pienso discutirlo con nadie uy si totalmente de acuerdo ese man es un fastidio y escuchen esto ponle cuidado a esto Sandra Ramírez ella es senadora del partido comunes es decir es una ex FARC y dice por acá este es el tipo de periodismo que durante años ha imperado en el país un periodismo estigmatizante y peligroso que le pone una lápida a quienes hemos firmado la paz es válido que el señor Néstor Morales no guste de la paz pero rechazamos sus comentarios tendenciosos grave que comentarios pues resulta que a Pastor Alape un excombatiente de las FARC pues prácticamente le interceptaron su camioneta la del esquema de seguridad en no recuerdo bien en qué región del país creo que acá lo dicen pero escuchen escuchen lo que dice Néstor Morales para dar a conocer la noticia para informar qué es lo que debería hacer Pastor Alape un hombre que fue de las FARC su esquema fue interceptado por hombres del PLN en Tame en Arauca donde el vocero de este partido comunes tenía un evento de paz que finalmente tuvo que cancelar el que a hierro mata a hierro muere Valentina Herrera que necesidad en fin coméntenos ustedes ahí en la caja de comentarios qué opinan sobre Néstor Morales y sobre estas peinadas que les dieron a estos periodistas de Blue Radio realmente los invito a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales a compartir este video si están en YouTube llore a suscribirse a nuestro canal nos vemos en una próxima entrega ¡Gracias!